Noche de Grammys Noche de Grammys Noche de Grammys Ale, bueno, que noche hoy porque los Latin Grammys aparentemente nos vinieron a visitar después de tantas veces que uno tiene que ir para allá, ¿no? Es un buen augurio. Y yo he ido por lo menos ocho veces ya. He tenido ocho nominaciones. Me invitaron a ser parte de la combinación nominadora a los comienzos también de los Grammys. Así que que vengan acá en cierta medida es un gran apoyo para todas las generaciones de artistas argentinos que quieren tener un espacio en el mundo. En este año, aparte, muchos artistas del extranjero vienen y reconocen y dicen Argentina o Buenos Aires es una plaza muy importante. Eso está bueno por lo que viene, ¿no? Para el impulso. A nosotros como bandana nos tocó de la mano de Wisin y realmente sentir el calor latinoamericano, el cariño de Grosos con tanta trayectoria, te vuelvo a repetir, y tanta humildad fue muy muy fuerte. Así que participar de estos eventos siempre es un honor. Bueno, muchos artistas que han venido de otros países, por ejemplo Carlos Vives que es el gran anfitrión, destaca la música argentina. ¿Te ha pasado eso de que la gente sepa que es una plaza fuerte Argentina, Buenos Aires? Sí, Latinoamérica es una plaza fuerte y creo que Argentina, bueno, no sé qué te voy a decir, soy argentina, amo la música de mi país, me encanta. De todo. De todo, tenemos variedad. Así que que lo digan no me sorprende. La verdad que muy feliz de que me hayan convocado para este evento, muy contento de haber encontrado a tanta gente amiga, tantas personalidades, y bueno, ser parte de esto es un honor. Y bueno, los Latin Grammys es algo importante para nuestra música y que se haga en Argentina es algo hermoso también, ¿no?